¡Suscríbete al canal! Van a encontrar una sección gratuita, una sección premium, eso quiere decir que tú vas a poder generar ingresos con páginas gratuitas y también con páginas de inversión y sobre todo vas a poder acceder a un contenido VIP que tenemos en la página web con la cual también vas a poder tener asesoría y vas a poder acceder a cursos totalmente exclusivos en el cual tú vas a potenciar todos estos conocimientos y vas a comenzar a generar ingresos mucho pero mucho más rápido, ¿ok? Así que quiero comentarte que también está de oferta una membresía que tan solo va a durar hasta fin de mes y vas a poder tener acceso a todo el contenido completamente gratis por tan solo un único pago. Así que quiero comentarte esto y también que actualmente hay una plataforma que te está regalando 10 dólares simplemente por registrarte. Así que todo esto te lo voy a comentar en este simple video. Así que si tú quieres saber cómo poder comenzar a aprender a generar ingresos desde cero, ya sabes lo que tienes que hacer. Te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos. Como siempre chicos, les invito a que se suscriban aquí abajo al canal en YouTube y que activen la campanita de notificaciones, por supuesto, para que de esta manera no se pierdan ningún video que estaré subiendo interdiariamente sobre todas las páginas que voy a estar subiendo a la página web oficial del canal, ¿ok? Así que todas las personas que quieran ingresar directamente a la página oficial del canal, aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar el enlace directo que les va a llevar a la página oficial. Una vez que tú ingreses por primera vez a la página web oficial del canal, vas a tener acceso a la siguiente página donde va a estar la página de presentación sobre en qué consiste la plataforma, ¿ok? Aquí vamos a darle una explicación rápida porque no quiero que este video se alargue tanto. Así que Echinisilver Afiliados es un portal donde vas a encontrar las mejores formas de ganar dinero por internet, ya sea de forma gratuita o ya sea con inversiones, ya que en esta página vas a encontrar de todo, ¿ok? También las personas que quieran comenzar a comprar su membresía VIP van a tener acceso exclusivo a cursos exclusivos y asesoría para que comiencen a generar ingresos de forma más rápida, ¿ok? Así que las personas que compren su membresía VIP van a poder acceder a formación y asesoría online, van a poder acceder a una tienda online, van a poder acceder a un plan de trading, ya que hacer Forex y el trading es uno de los negocios más buenos y más rentables que tú puedes iniciar Y también vas a poder ganar el 50% por referido. ¿Cómo es esto? Si tú recomiendas el curso o a cualquier membresía, a cualquier persona, a cualquier amigo, tú vas a poder ganar el 50% del costo de ese curso Si ese curso cuesta 30 dólares, tú te ganas 15 dólares. Si ese curso cuesta 50 dólares, tú te ganas 25 dólares. Y actualmente hay una promoción que tan solo por 10 dólares, tú puedes comenzar a ganar dinero por internet Y acceder de forma completa a todos los cursos que esta promoción solo va a estar disponible hasta fines de este mes, ¿ok? Aquí ya pueden tener una descripción un poco más completa. Los afiliados VIP pueden ingresar desde 30 dólares, pero actualmente por 10 dólares ya van a poder iniciar Ya les voy a comentar y también van a poder generar 5 dólares por cada referido. Van a poder generar dinero y solamente necesitan 2 horas como mínimo para poder aprender todo eso Van a poder tener acceso a cursos como el curso de Forex, opciones binarias y las criptomonedas, que es algo súper súper interesante Van a poder tener acceso a todas las estrategias que yo he seguido para que tú puedas generar ingreso lo más rápido posible Se van a hacer sesiones en directo, diariamente, interdiariamente, porque nos vamos a conectar mediante Zoom y ahí podremos responder todas las dudas El plan de trading, o sea, se les enseña a hacer trading en Forex o en criptomonedas o en todo lo que ustedes quieran Y los pagos mínimos son de 30 dólares. Si tú consigues 30 dólares dentro de la plataforma de Chinisilver Afiliados Tú lo vas a poder cobrar mediante Paypal, mediante transferencia bancaria o mediante Western Union, ¿ok? Y aquí ya tienen una descripción más completa. Ustedes lo pueden leer más detenidamente porque no me quiero alargar Simplemente quiero mostrarles todas las secciones de la página web, ¿ok? Así que vamos a subir a la sección superior y aquí tenemos lo siguiente Tenemos el botón de Inicio, tenemos el botón de Mi Cuenta, donde tú te vas a poder registrar completamente gratis Y también, registrándote gratuitamente, puedes promover las membresías El carrito, tenemos la tienda online que actualmente les voy a explicar El área de afiliados, los pagos, vas a poder cerrar sesión Las membresías, tenemos la membresía Started que tiene un valor de 30 dólares La membresía Platinum que tiene un valor de 50 dólares Y la membresía Diamante que tiene un valor de 130 dólares Cada membresía contiene distintos cursos, así que si tú decides comprar la membresía Started Pues vas a tener acceso a asesoría y también a cómo generar dinero por Internet desde cero Con las mejores páginas gratuitas y con las mejores páginas de inversión de bajo riesgo, ¿ok? También la membresía Platinum te va a dar acceso a un curso completo de Forex Donde tú vas a poder aprender a hacer trading y de esta manera generar dinero por Internet Y la membresía Diamante permite a todas las personas que quieran ahorrar, pues ahorrar en una compañía Y poder irse de vacaciones al 50% y tener acceso a todos los cursos ya mencionados, ¿ok? Aquí tenemos el contenido Premium, si tú compraste cualquiera de estas membresías De aquí directamente vas a poder tener acceso a todos estos cursos y a todas las instrucciones que se van a seguir Gana dinero viajando, si tú quieres saber cómo puedes ganar dinero viajando Pinchas en esta opción y automáticamente te va a salir un post explicativo que he hecho Donde vas a tener absolutamente toda la información Forex, binarias y criptomonedas Si tú quieres aprender un poco más sobre qué es Forex Aquí te dejo conceptos básicos para que tú puedas aprender conceptos básicos Qué es Forex, qué son las opciones binarias Qué es el mercado financiero, los horarios de Forex en los cuales mejor es recomendable operar Y también los mejores brokers que actualmente utilizo Si tú quieres registrarte en HotForex o abrir tu cuenta, aquí también puedes registrarte y en IQOption de igual manera Las opciones binarias, actualmente utilizo IQOption para poder operar en las opciones binarias Y en las criptomonedas, aquí me falta añadir una opción Pero de momento tú puedes comprar también criptomonedas si lo deseas Y hacer trading en IQOption, ¿ok? Aquí también tenemos los cursos gratuitos El curso de Hackea tu Mente, tú lo puedes ver, es un curso súper súper interesante Que tú te lo puedes descargar, que te va a ayudar muchísimo, tal cual en su momento me ayudó de gran manera a mí Si tú quieres acceder a todos los videos de YouTube en los cuales vamos a estar publicando todas las páginas Todas las estrategias y absolutamente todo, pincha simplemente en canal en YouTube e ingresas Las páginas gratuitas, aquí todas las personas que simplemente quieran comenzar a ganar dinero con las páginas Que obviamente me han pagado a mí, que me han pagado mucho dinero Y que sobre todo son las más confiables y con trayectoria Simplemente ingresan aquí, van a poder ingresar a procesadores de pago Pueden crearse su cuenta en PayPal Pueden crearse su monedero en CoinPayments Que es un monedero Bitcoin y de más de 250 criptomonedas Si no me equivoco Así que si tú te registras en CoinPayments Vas a recibir 10 dólares gratis Solo por registrarte que esta es la promoción que actualmente está Las encuestas también Aquí en esta opción voy a estar añadiendo más páginas Más páginas de encuestas Pero actualmente la página que más utilizo es ClickSense Y es una de las mejores Porque es una de las que más envía encuestas Sobre todo a México, a España y a los países europeos Pero también hay una opción para poder recibir más encuestas Que también puedes ver este post También tenemos las criptomonedas FreeBitcoin Es una de las mejores páginas para poder ganar dinero de forma gratuita O mejor dicho, para poder ganar Bitcoins cada 60 minutos Te recomiendo que veas el post Vas a tener un video explicativo y absolutamente todo La opción de móvil Todas las personas que quieran generar dinero Desde la comodidad de su celular O sea, con su móvil Android Van a poder ver el post de Waf Rewards Que es una aplicación que te paga por simplemente Descargar aplicaciones BigTime por jugar Y GIF Hunter Club por responder encuestas Por completar tareas Y por descargar aplicaciones ¿Ok? Aquí pueden ver los posts completos Y absolutamente todo Las páginas de inversión También tenemos WordCaddy e Incruises Ya que son páginas de inversión Donde tú tienes la posibilidad de generar Muchísimos, pero muchísimos más ingresos Derrota la crisis Obviamente que es la mejor página Si tú no tienes ninguna página web Esta es tu página web totalmente autogestionada Con la cual puedes comenzar a generar ingresos por internet Desde cero E incluso si te haces premium Puedes acceder a señales Forex Completamente gratis durante un año Y a herramientas de marketing Para potenciar tus ingresos En cualquier plataforma Ya sea gratuita o de ganar dinero Que obviamente ya les voy a explicar Todas estas páginas detalladamente En el transcurso de la semana Y también tenemos la promoción De 10 dólares gratis Que es la promoción actualmente Que si tú te registras En esa página Te están regalando 10 dólares Y esos 10 dólares Lo vas a poder retirar A partir del 1 de junio ¿Ok? Ese es un pequeño resumen De todas las secciones De la página web Y ahora quiero comentarles La promoción que actualmente Está por lanzamiento oficial De la página web Que es la siguiente Y la promoción que tenemos Actualmente es la siguiente Todas las personas Que quieran iniciar Como miembros VIP En la página web No van a tener que pagar Ni 30 dólares Ni 50 dólares Sino que hasta fin de mes Van a poder iniciar Con tan solo 10 dólares Y con este pago Van a poder acceder A todos los cursos Como si tú estuvieras comprando La membresía Platinum Por eso dice aquí Que la membresía Platinum Solamente vale 10 dólares Pero esta promoción Está disponible Solo hasta fin de mes ¿Ok? Y aparte que vas a poder ganar 5 dólares De manera ilimitada Por cada referido Y aquí en esta opción También tienes más productos Si tú un ejemplo Quieres comprar una planta carnívora Que es una planta carnívora Es una planta que atrapa moscas Y es algo súper interesante Pero estas dos opciones Solo están disponibles Para Perú ¿Ok? Así que si tú quieres Comprar algunos productos Y también quieres revenderlos Con tu link de afiliado También lo vas a poder hacer Y vas a poder generar comisiones Si tú quieres comprar Tu membresía VIP Por 10 dólares Simplemente pinchas en comprar Y en esta opción Tienes que rellenar Todos tus datos De una manera súper sencilla Pones tu nombre Tu apellido Pones tu nombre de usuario En la parte inferior Pones tu país Obviamente Luego pones la dirección De tu casa Pones el pueblo O ciudad Pones el estado O departamento Al cual perteneces Pones el código postal Pones tu número de celular Luego pones una dirección De correo electrónico Que actualmente Estés utilizando Te recomiendo Que sea Gmail Y el pago es único No es un pago mensual No es un pago anual Sino que es un pago único Que tú vas a tener que hacer Para poder acceder A la membresía Una vez que tú rellenaste Todos tus datos correctamente Te diriges a la parte inferior Y tú vas a poder hacer El pago con transferencia bancaria O con Paypal Con cualquier opción Te vale Si tú no tienes una cuenta En Paypal Lo puedes pagar Con cualquier tarjeta Visa o Mastercard Y también pueden hacer Lo mismo Todos tus referidos Así que simplemente Seleccionamos Paypal Procedemos a pagar Si tú lo haces Mediante transferencia bancaria O mediante Western Union Simplemente haces la transferencia Y se acabó Una vez que se verifica La transacción Se te activa la cuenta Y ya eres miembro VIP en Echinisilverafiliados.com Ok Si tú quieres pagar con Paypal Te voy a enseñar A hacer el pago De manera rápida Ya que en estos momentos Les voy a enseñar La simulación De cómo pagar De forma rápida Con Paypal Y tan solo Con una tarjeta Así que aquí ponemos Aquí pones Tus nombres completos En la parte inferior Pones el número de tarjeta Obviamente En la parte inferior Pones la fecha de vencimiento De esa tarjeta Donde dice CSC Tienes que poner El código de la tarjeta El código que se encuentra En reverso De todas las tarjetas Obviamente Una vez pones ese código Sigues bajando En la parte inferior Y todos los datos Ya van a estar rellenados Porque ya tú pusiste Tus datos Correctamente En la sección anterior Donde tú te registraste Ok Así que una vez hecho eso Puesto todos tus datos De tu tarjeta Que es algo súper sencillo Pinchas en pagar Y automáticamente Se va a proceder con el pago Una vez que tú Selecciones el pago Tienes dos opciones Seleccionar una opción Para la conversión de divisas Convertir con Paypal O convertir con la compañía Emisora de la tarjeta Vamos a pinchar Convertir con Paypal Para que nos salga Un poco más cómodo Son 33 soles Que te sale Y pinchamos En pagar ahora Ok Una vez hecho eso Esperamos unos momentos A que termine de realizarse El pago Y listo Automáticamente También ya tienes Creada tu cuenta de Paypal Ya tienes Asociada tu cuenta de Paypal A la tarjeta Con la cual has pagado Ya tienes acceso A tu membresía VIP Eso quiere decir Que vas a poder acceder A todos los cursos De una manera súper sencilla Y una vez que tú Realizaste el pago Lo único que tendrías que hacer Sería esperar Un lapso de dos horas A que te activen la cuenta Y con eso Ya tendrías acceso Completo A la página web oficial Y ahora en estos momentos Les voy a enseñar Cómo es que van a ingresar A su área interna A su área de afiliados Y cómo comenzar A generar ingresos Y a obtener ingresos A todos los cursos Ok Yo ya estoy dentro De la página web Con la membresía completa Obviamente Aquí tenemos Todas las membresías Aquí tenemos Todo el contenido premium Y si tú quieres ingresar A todo el contenido premium Y si tú ya compraste Tu membresía con 10 dólares Aquí en esta opción Vas a poder ingresar Al contenido premium started Al contenido premium platinium Un ejemplo Ingresamos al contenido Premium platinium Y todas las personas Que compraron su membresía Con 10 dólares Que eso está de oferta Pues van a tener A la opción De poder ganar 25 dólares Por referido Van a tener acceso Al curso de Forex Opciones binarias Y criptomonedas Van a tener acceso A la asesoría Van a tener acceso A señales de Forex Y también se les va a ayudar A solicitar su tarjeta De Payoneer Para que puedan retirar Todo el dinero de Paypal De una manera súper sencilla Ok Así que también Van a poder ganar dinero Vamos a pinchar En área de afiliados Y quiero mostrarles Que en esta opción Van a tener su link Personalizado Y de esta manera Todos ustedes Van a poder referir A más personas Y en esta excepción De área de afiliados Lo único que tú tendrías Que hacer Sería recomendar Cualquiera de los cursos Con tu link de referido Que en este caso Este es mi link de referido Y si tú recomiendas Con tu link de referido A cualquier persona A que compre La membresía de 10 dólares Que está de oferta Actualmente Tú te vas a ganar 5 dólares Y cómo ves Ese dinero Que vas a estar generando Vamos a dirigirnos A estadísticas Y en esta opción Vas a encontrar Todo el dinero Que tú vas a estar generando Con esta plataforma Ok Aquí vamos a encontrar Las comisiones Que no están pagadas Las comisiones pagadas Las visitas Y absolutamente todo Actualmente En la cuenta Que yo tengo Pues no tengo Ninguna comisión Y ya tengo 57 dólares Que han sido pagados De comisión Para que puedan ver Que esto funciona Y aquí en la sección Donde están los pagos Vas a poder ver Todos los pagos Que se te va a hacer Ya sea tu cuenta de Paypal Ya sea Mediante transferencia bancaria O ya sea Mediante Western Union Ok Aquí tenemos Todos los pagos Que se te van a hacer Y también vas a poder Tener acceso Promocionando cualquiera De nuestras membresías Así que en resumen Tienen un montón de formas De cómo generar dinero Por internet Tienen formas gratuitas Tienen una membresía VIP Que está de oferta Tienen la opción De poder registrar Y poder ganar 10 dólares gratis Así que tienen Un montón de opciones Y eso sería todo Por este video Simplemente quería comentarles Que la página web oficial Ya está 100% funcional Pueden comenzar Desde ahora Y desde el día de hoy Soliciten su acceso Por solamente 10 dólares Ok Así que eso sería todo Por este video chicos Conmigo será Hasta un próximo video Nos vemos en unos días Con un video nuevo Para comenzar Con las páginas gratuitas Y luego con las páginas De inversión Así que Si tú eres miembro VIP Mándame un mensaje Para poder añadirte al grupo Y de esa manera Poder conocernos Y estar en más contacto Así que Eso sería todo Por este video chicos Cuídense mucho Un saludo a todos Nos vemos en un próximo video Y hasta la próxima ¡Suscríbeteá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!